¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio más en el que os traigo dos partiditas La primera va a ser en una casa y en solitario, no mucha dificultad la verdad, algo sencillito pero una partida muy interesante Y la segunda va a ser junto a Kasma236 en el colegio Y aparte os traigo a modo de exclusiva, digamos, un par de clips de su propio vídeo para que veáis un par de momentos que hay en esa partida Y podáis verlos desde otro punto de vista también, he querido meter ahí un poquito de variedad Y bueno, ya adelanto que en el colegio mi destino no va a ser el mejor del mundo Y ya veréis la forma troll que tiene este fantasma de atacar, en fin, no os digo más y os invito a que lo veáis en este episodio Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más gente, episodio 19 de Fasmofobia, espero que os guste Una casita en profesional, dos plantas y cuatro habitaciones, venga Pues vamos a darle calor Pide sal, evento paranormal e incienso, vale Pues sal, termometraco y linternaca Vámonos Hola, fantasmita Vengo a hacerte una visitica Mira el hueso donde está, tío Oh, una llave, pues sal, la trae No, en el garaje no, por favor Vale, no aparece Eh, me ha marcado, me marca 11 grados aquí 10 grados 11 Creo que me ha cerrado la puerta a la espalda Me marca 11 grados toda esta zona, ¿por qué? No jodas 9 grados 9 grados, tío A ver, que no veo Vale, pues vamos a ponerle sal por ahí Voy a poner otro por ahí, por si acaso Y otro aquí en la entradita ¡Hala! Y esto, pues lo puedo dejar por aquí, yo que sé, por si acaso Venga, vamos a por más cosas Vamos a llevar esto, por si acaso Y esto Venga, otro paseíto Señor fantasmita Voy a tirar aquí Aunque igual Está moviendo cosas el cabrón Mira, ya ha pisado la sal ¡Joder! ¡Qué rapidez, tío! A ver, ¿dónde se enciende esto? Mira, ya ha pisado esta también ¿What? Fantasmita A ver si haces que se encienda el MF Me das una pistita Por favor Estaría bien ¡Oh! MF nivel 5 me ha marcado aquí, ¿eh? Vale, ya tenemos MF nivel 5 ¿Temperaturas habrá bajo cero por aquí? 7 y pico 6 5 y pico 6 5 7 5 Vale Voy a hacer una cosa No sé si he metido una cámara o dos Voy a ver si he metido dos Y traigo un par de cámaras Por si acaso A ver Tengo Mira, tengo cuatro cámaras A falta de una Pues me voy a llevar dos Voy a poner un par Por si acaso Hemos dicho que tenemos MF nivel 5 Vale Pista number one Eso ponlo ahí Y esta otra La voy a poner justo ahí enfrente En esta mesita A ver Gíralo Gira Gira, gira, gira Gíralo Ahí Ala Vámonos a por más cosas Por lo menos ya tenemos una pista Y un par de cámaras Por si acaso A ver ¿Qué más me falta? Mira Spirit Box Y me voy a llevar el libro A ver Si hay Orbezacos En esta no Y en esta otra No parece No Vamos a marcar EMF Ahí está No parece que haya orbes Tío No Pues vamos a poner esto Va Danos una señal Danos una señal Danos una señal Hostia Se ha comido Se ha comido el crucifijo Una vez Macho Que llevo El libro Voy a ponerlo aquí Por ejemplo Danos una señal El señor del machete Me voy Me voy A ver ¿Qué me falta? El incienso Me falta el incienso Y la de ultravioleta Pues mira Me voy a llevar el incienso Pero no me lo voy a No lo voy a llevar hasta el final Voy a dejarlo aquí en la entrada Vuelvo Y voy a coger La cámara de fotos Y la luz ultravioleta Y así ya Vamos sobre seguro Mira Deja eso ahí Y eso ahí Ala Vamos a coger la cámara Y tal A ver Dame cámara Y dame esto Ala Vámonos para adentro Venga A ver Que vengo A ver lo que tienes para mí Si tienes huellas o algo Estaría bien Míralo como tiene huellas Foto Esto lo dejamos por ahí Y que más llevaba Vale nada Deja aquí Deja la cámara por ahí Vamos a coger el incienso Lo pasamos ya Porque ya salió el fantasma Ya lo podemos pasar Así que A ver Dame esto Y dame el mecherito Por favor Va a ser posible Vale Tiene el mechero Equípate esto Y ahora lo defendemos Aquí dentro Danos una señal Ah Escrito Vale Ya está Ala 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 Toma inciensaco Muy bien Muy bien De lujo Te lo dejo por ahí Vale Y esto te lo dejo por ahí También Dame La cámara Ay Te voy a comprar una cosa Ya que estoy Le hacemos foto al libro Dame esto Un segundo No No ha dejado huellas Vale Pues a ver Tenemos Eh Huellas Y escritura Y es un Revenant Oh Es un Revenant Tío Cuidado 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 Ojo El Revenant Es el fantasma Más rápido del juego Te puede joder Muchísimo Voy a hacerle una fotito Al hueso Y yo creo que ya ¿No? ¿Me falta algo? Ala Dame el huesecito Está muy bien Intento hacer una foto Es que me la juego A que me mate Pero bueno Eh Agua sucia Foto Foto Ya que estoy Más pasta Aquí Agüita Agüita Oh Luego Luego él te la pide Demisión Y no aparece Nunca Macho Esta puerta Es que está muy mal Mira Está ubicada Justo en la esquina Es que tú Fíjate Para pasar por aquí Tío ¿Cómo pones una mesa Aquí si la puerta No se abre más? La madre Que los parió Mira El muñeco Ese lo ha tirado Él Pero claro Danos una señal No sé qué hacer Me voy a ir Con la instalación De luz De este edificio Se ve que es antigua De cojones Y va como el puto culo La verdad Espera No he movido Como se llama Agua sucia Crucifijo Incienso Bárbara Davis Y se comunica con todos A correr Pues venga Para allá Derecha Oigo ruido Venga Vamos para allá Espera Es profesional Ya ya Bueno Y qué A ver Ahí nada No No Aquí No parece Tampoco A ver Espérate Puto teléfono Arriba Subimos O miramos Aquellas del fondo Primero Vamos Vamos A ver Te enfoca Sonido O no No de momento Pues el El teléfono Te lo debería marcar Es raro Suena como por aquí Sí Pero por abajo Sí A ver si va a ser abajo Aquí no es Desde luego Pero es que Pero es que A mí no me marcaba El 1 Un tiempo No abajo Ya Pero igual es porque Ha movido algo Y ya sabes que hay veces Que mueve una puerta Y es como que tiene el poder De la del piso de arriba ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Vamos A ver Eh Eh Puerta Aquí aquí Menos un grado Esta puerta Sí Tres Sí Sí Es aquí Dale Ya tenemos Temperaturas negativas Ok Danos una señal No ¿Cuánto? Dos Nada Nada Hostias Pues no me deja poner Ahí está bien Vamos a por más cositas ¿No? Mira Habla de una Qué maravilla Hostia Pues sí Macho De lujo Pam 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 Yo ya llevo cosas Libro y ultravioleta Vale Crucifijo llevo yo Orbes no parece De momento Será guarro El fantasma Ha sido Ha sido El fantasma Casma Escúchame ¿Qué nos falta? Pues llevo Llevo El Espíritu Y el Crucifijo O Si no En vez del Crucifijo Llévate otra Cámara Por si acaso Y a la siguiente Vuelta Llevamos Incienso Crucifijo Y tal Vale Pero me voy a llevar Con trípode Vale Pues hala Vamos para allá A ver A ver La bárbara Ay la bárbara Dicho temperatura Temperatura Bajo cero Yes Nada Huellas No hay Danos una señal Bárbara Davis Habló Si, si Ponte la Ponte la Por este lado La cámara La otra Aquí en la mesa Del profe No Mira donde la voy a poner También También Sí, sí Muy bien Muy bien Hala Vamos a por más cosas Vale El incienso Falta y el Crucifijo Vale Vale Pues voy a coger Cámara Y si quieres Cojo incienso Y coge tu El crucifijo Y el mechero Espera A ver Los orbes Eso, eso Míralo Sí, sí, sí No tiene pinta De que ya no es Espera Que voy a marcar También lo del libro Vigila la cámara Vale Pues espectro O pesadilla Espero que no sea una pesadilla Pues vamos a ver Yo que sé Hay que esperar Para encender El incienso Hasta que aparezca Una vez Por lo menos No Pues se escucha Mira Estamos de suerte ¿MT de cuánto? De cuatro Ha escrito Ha escrito Ha escrito Ha escrito Pues ya está Ahora solo falta Me dais Te cifo Mata Solo había un crucifijo No he cogido el otro Claro Bueno Claro Vale 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 Danos una señal Bárbara Davies Bárbara Davies Bárbara Davies Bárbara Davies Bárbara Davies Pólvora Interacción Bárbara Eres una guarra Pólvora No quiere salir la bárbara La barbitúricos Va todo el día en tonada, eh. Y se comunica con todos. ¡Fuera! 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 ¡Cierra! 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 ¡Hostias! ¡Qué miedo! Como le dé por entrar a su sala, flipas. Si entra voy a intentar hacer un rodeo por aquí, por la mesa. Si me sale. Hay veces que me sale, pero otras no. ¿Dónde es que anoto? ¿Se fue? Se fue. ¿La llamamos aquí fuera? ¿Para hacerle la foto? ¡Con dos pelotas! ¡Cualo! ¡Bárbara! 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 ¿Cómo era? ¡Ahí la barbara da. Barbie, Barbie, Davies. ¡David! ¡Bárbara Davies! ¡Bárbara Davies! ¡Bárbara Davies! ¡Qué bárbara! ¡Sos bárbara! ¿Quién sos? ¡Sos una bárbara! ¿Quién sos? ¿Sos rosa? ¿Sos puto? ¡Bárbara! 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 ¡Las barbas! ¡Bárbara! ¡Bárbara Davies! ¡Danos una señal! ¡Escúchame... ¡Escúchame, echas tu voz! Me cago en su puta madre ¿Qué pasa? ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? ¡Imbécil! ¡Ay, qué asusto! Coño, que me ha asustado, cállate Se ha tragado el crucifijo, yo creo, ¿eh? Voy a poner otro Ve, ve, yo me quedo por si acaso ¡Bárbara! ¡Pólvora! ¿Dónde, dónde? ¡Ay, que viene! ¿He hecho la foto? No le he hecho la foto ¡Me cago en su puta madre! ¡Hija de puta! ¡Oh, mierda! Por favor, abre ¡Cabeza, compruébate las fotos! ¡Oh, se fue! ¡Hija de puta! Está matándolo, ¿no? ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien Vuelvo para allá Pues no, no la he pillado ¡Es un demonio! ¡No jodas! Sí Escritura fantasma ¿Y qué era lo otro? Temperatura bajo cero Nada, interacción ¡Hay más cámaras! ¿De vídeo, sí? No, no, de fotos Creo que sí, he metido yo una Voy a ver Vale Así es No pasa nada ¡Oh! Sí que pasa, sí ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Pólvora! ¿Viene? Sí viene, sí Viene en forma de sombra La hija de puta ¿Y eso qué es un demonio? ¡Me cago en su puta madre! ¡Hija de puta! ¡Vete para otro lado! Que me coge Que me coge Que me coge No, no, no me puede coger No me puede coger No puede Se supone que no puede ¡No hagas eso, cabrón! ¡Que viene, que viene! ¡Cuidado, cuidado! A ver si le hago aquí el lío ¿No hay puerta aquí? ¡Ah! No hay puerta Ah, sí, sí hay ¡Pólvora! ¿Dónde estás? En el mismo sitio que antes ¿Qué estás en el camión? Estoy dejando en la puerta La cámara No, en la puerta Voy, voy Te dejo la cámara Voy a por otra cámara Y te traigo una pastillita Pancolasao Vale, vale O te llevo pastillitas Como prefieras Otra cámara No sé para qué No, era por si no acertábamos Pero yo creo que con cinco fotos Y acertamos De veníamos ¡Ah! ¿Ves un cilipollas ¿Ves un cilipollas? ¿Ves un cilipollas? ¿Ves un cilipollas? ¿Ves un cilipollas? No te lo esperabas ¡Qué puta madre! Cillitas Como prefieras Otra cámara No sé para qué No, era por si no acertábamos Pero yo creo que con cinco fotos Y acertamos Deberíamos ¡Hijo de puta! ¿Eres un cilipollas Imbécil Hijo de la gran puta? Espera, ya las cojo yo Ya que estoy aquí ¡Buenísimo! ¡Hala! Vamos para adentro Eres un desgraciado Que lo sepas Ha estado bien Ha estado bien ¿Dónde está el crucifijo extra? Y este La cámara ahí Y el crucifijo aquí En la puerta ¡Ah, que se la ha comido! ¿Cómo? No está aquí Vida de aquí ¡Ah! Se la acaba de comer El crucifijo Posiblemente por el crucifijo Estamos muertos Pero Pero, 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 pero ¿Has traído tú uno? ¿No lo ves aquí? Sí, pero es ese ¿Qué lo he movido yo? Creo Sí, había traído uno Pero, pero, pero se la ha comido Porque lo he dejado aquí en la puerta O igual no lo he llegado a mover Porque me ha atacado Es que no me acuerdo Se me ha ido la mente De todas formas ¿Has mirado si ha contado? Me ha contado como interacción ¿El qué? La foto que he hecho del susto ¿La foto random? ¿En serio? Sí, sí, sí Buenísimo, buenísimo Pues ahora deberíamos Deberíamos llamarla Y cuando salga Y estemos yendo para allá de culo Pues le vamos haciendo fotos Sí, me parece bien Bárbara, ¿cómo te llames? Bárbara Davis Bárbara Davis Bárbara Davis Bárbara Davis Bárbara Davis Davis de Bárbara Qué risa Qué risa, macho Jesús, te me cago en la puta de oros ¿El qué, el qué? ¿Qué ha pasado? Esto me habéis dado Sara, me has asustado mucho, muy fuerte ¿Quién te ha asustado? ¿Qué ha pasado? Bárbara Davis Bárbara Davis Bárbara Davis Davis de Bárbara Bárbara, puta Jesús, te me cago en la puta de oros Hijos de puta Qué susto me habéis dado ¿Qué, qué ha pasado? Sara, me has asustado mucho, muy fuerte Gracias por seguirme Pero me has asustado mucho y muy fuerte ¿Quién te ha asustado? ¿Qué ha pasado? Pues otra mierda de seguidor Que me ha asustado Ya es el segundo Ah, vale El sonido, dices Cuidado, cuidado Bárbara, Bárbara Davis Bárbara Davis ¿Sos glosa, Bárbara Davis? ¿Quién sos? Manifiértate ¿Dónde estás, Bárbara? Adult Adult tu padre ¡Pólvora! Pólvora, Bárbara Davis La estoy escuchando Corre, corre, corre ¡Socorro! ¿Qué más? ¿Qué más? No corras No corras ¿Qué más? Lo mato No No jodas, Bárbara ¡Pólvora! Joder, tío ¿Qué ha hecho? Es que no lo entiendo Lo que ha hecho ahí No lo entiendo, tío Cómo me la ha liado Y este se habrá ido corriendo El cabrón No creo que se la juegue el solo Estoy yendo al camión Pero se va a ir No le va a hacer Lo sabía Lo sabía Sabía que se iba a ir El cabronazo Cagón ¿Pero por qué te vas, cagón? Qué putada, macho Yo no sé cómo ha conseguido Llegar hasta mí De esa velocidad, eh Que ibas corriendo Ibas pisando la cabeza Literalmente ¿Ah, sí? Coño, haberme dicho ¡Date la vuelta! Y nada más Gente Hasta aquí Ya habéis podido ver que La manera en la que me ha matado El fantasma Es la manera que yo le llamo La manera troll Es decir, cuando el fantasma Spawnea en modo ataque Sabéis que se pone a andar Y si casualmente tú estás huyendo En la misma dirección Donde va él Normalmente te quedas Como atravesado Y en ese momento Aparece Y pum Directamente Te mata Pero bueno Son cosas que pasan En este juego Es lo que hay Y no le podemos hacer Nada Poco más por mi parte Gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas 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 Gracias.